Venga, no es que una palma se atrana a trabajar Y tengo una bicicleta con la garganta atrás Me des el perilojo, ya no sé cómo será Cuando me cobran, no estoy en pistachos Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llaman, compadre? ¿Y cómo le llaman? Cahuates, 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 cahuates Cahuates, pistaches, cahuates, pistaches Cahuates, pistaches, cahuates, pistaches A cuento la bolsa, a cuento la bolsa Adiós la bolsita, adiós la bolsita González, limón y chile González, limón y chile Yo vengo a mis que unas palmas andan a trabajar Y tengo una bicicleta con la Javi de atrás Me des el pelirrojo, yo no tengo que ser Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llaman compadre? ¿Y cómo le llaman? Cahuates, 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 cahuates pistaches Acuento la bolsa, acuento la bolsa, acuento la bolsa Acuento la bolsa, acuento la bolsa Adiós la bolsa, adiós la bolsita Gonzales, limón y chile Gonzales, limón y chile Gonzales, limón y chile